La sinfonía de mi ser Yo aprendí a escuchar La sinfonía que en mi cuerpo compusiste tú Veo en mis órganos tus manos Y es algo sobrecogedor Saber que tú estás aquí Que tú eres la vida que hay en mí Te doy gracias por poder respirar El aire que me das Yo te doy muchas gracias Por haberme hecho como me hiciste a mí Yo quiero, me permitas adorarte por la eternidad En las entrañas de mamá Tú me tejiste de verdad No hay tejido que a los tuyos pueda comparar Y tú formaste mis riñones Y mi cerebro es obra tuya Mis huesos y mis músculos Con tus manos elaboraste tú Te doy gracias por haberme hecho a mí Por haberme hecho así Yo te doy muchas gracias Muchas gracias por haberme hecho como me hiciste a mí Yo quiero, me permitas adorarte por la eternidad Yo te doy gracias por mamá Y te doy gracias por papá Pues por amor se hicieron uno Qué bendita unión Cuidaste mi nacimiento Eres obstetra sin igual Por eso hoy quiero cantar Que tú eres para la humanidad Mucho más de lo que el hombre pudo jamás imaginar Yo te doy muchas gracias Gracias por haberme hecho como me hiciste a mí Yo quiero, me permitas adorarte por la eternidad La 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 Gracias por ver el video.